hola qué tal amigos y amigas estamos en el canal de now 64 en youtube les habla el maestro fide josé riverol y hoy vamos a hacer un poquito de puzzle rush vamos a hacer el de tres minutos y vamos a arrancar ya a ver si podamos romper ese beneficio de los 30 segundos bueno turno de las blancas miguel manjos a torre bueno le toca a las negras supongo que avanzando el peón se logra avanzar y llegar antes bueno se dejaron la torre ahí en el aire tenemos un mate pastor de ferido toma de las blancas me como que el peoncito de b7 y le doy mate en b7 que tenemos por acá el famoso mate de la octava y turma de las negras bueno se dejaron el mate al fondo que más tenemos otra vez el mismo mate hace un ratito igual igual y igualito acá le tocamos ver a las negras sea pepe pegamos jaque ganamos la torre sí señor nos llevamos a correr acá y doblete por todos lados y más con doble jaque es mejor turno de las blancas bueno un mate acá clásico acá turno de las blancas me parece que este jaque es decisivo para darle mate al fondo no era un árabe pero andaba pegando en un ataque doble que tenemos acá el mate que habíamos hablado anteriormente ya va a la tercera vez no se decide más bueno acá este mate está de ahogo está precioso otra vez el mismo mate la cuarta vez que me pasa en este resumen acá tenemos el famoso mate bueno turno de las negras a donde avanza el peón para allá me voy del film y se va pepe no se va pepe sacrifico y se va pepe y bueno se sigue yendo acá bueno doy un descubierto y acá si no gana esta anda pegando en el palo aunque esta jugada gana mejor porque desvío a la damisela de su caminito acá entró con ganancia de tiempo y que está evitando el mate el h7 el caballón f6 acá bueno hay una desviación que pasa acá hay un jaque por este lado que gana el alfil y por acá me supongo que me como la torre ya está bueno acá eso está clavado más clavado posible alfil el f3 parece buena pero h4 parece aún mejor por aquí bueno se dejó las casillas negras entramos como perico por su casa aquí que pasa hay un doblete hay un jaque en h2 si hay un jaque en h2 y la torre entra con premio que pasa dama de 4 para bailar la salsa que pasa caché no veo más nada que esta jugada que doy me voy a llevar la torre a que ya che así de fácil bueno aquí me toca mover de blancas imagino que torre b7 debe de ser ganadora me voy ya estaba que fácil bueno vamos con blanca entonces que pasa cargando por torre torre 8 y esta está complicada alfil por caballo parece buena ahí se me terminó el tiempo no llevo a los 30 ni pegando en el palo que desastre bueno espero que le dan le dan seguir al instagram que ahí se los deje nuestro guión bajo ajedrez tenemos este canal de youtube por supuesto en a un 64 pueden ir al canal de twitch que hago los directos no este nada 64 ajedrez y por eso por supuesto tenemos el tweet tenemos el tweet y tenemos el twitter el twitter es nada un 64 y que me falta pero si me quieren buscar y hacer amigo en el punto con saben que pueden buscar mejor nada un 64 y el club también se llama nada un 64 así que bueno vamos a hacer un vamos a jugar una revancha a ver si podemos hacer llegar a esa performance bueno acá mate en el fondo queremos acá con blancas este hackee por aquí por acá bueno se deja el mate en el fondo también acá otra vez el mate en el fondo aquí que pasa me como en C2 en G2 con premio bueno si un hackee en F7 no lo dio yo supuse que iba a ser más difícil y acá otra vez la debilidad de la primera fila bueno este mate ya conocido por nosotros por el anterior ejercicio nuevamente lo mismo hay mucho que hacer ahí eso está marcado que mancuso dama acá la fila está en el aire por aquí por allá tenemos el mismo hackee que conocidos por nosotros como les gusta repetir ese hackee bueno este hackee super bueno porque es mate aquí que tenemos la dama está en el aire tenemos un doblete epa que pasó acá dama por caballo no por caballo no que estoy diciendo caballo en 7 claro caballo en 7 de primera era el zapallito porque la dama queda en el aire encerramos ese rey si lo encerramos no ahí jaque 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 mate acá demore mucho che acá listo y esto es clásico bueno me comió todo el comer me voy para G2 y listo el pollo bueno acá tengo que aprovechar la clavada del peón del G2 que pasa acá casillas negras débil de vuelta por aquí dama tenemos mucho material supongo que es esto y la jaque por aquí le damos un mate al fondo ¿verdad? por aquí que pasa negras el jaque en F4 y un mate con G5 mate real favorito mío que pasa la dama está acá clavizada ahí si no me equivoco ufa torre por torre ataco a la dama mejor entonces y ahí ganamos material acá tiene pinta que hay un doblete supongo que por aquí y acá 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 que pasa acá che 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 que pasa la torre acá me no se mate ¿verdad? este bueno se va se va el mocholito pero le voy a dar este jaque para entrar con el caballiño y vamos a defender el alfil para poder ganar el caballo me dice que hay algo ahí me dice que hay algo con dama G4 porque el P2 amenaza al mundo se come bueno acá hay que coronar ese peón con Tutti me imagino que el caballo este debe ser la jugada no veo otra cosa y de esa manera se ponía para la foto eh... torre aquí y acá hacemos el descubierto y nos llevamos el caballo ¿verdad? ya está bien jugado bueno ya que hay alfil es A6 gradante que zapallito peón en séptima me encanta peón en séptima ahí se me fue el tiempo 26 ando parejito eh a ver cuál fue el que hice al revés ¿no? ahí estoy poniendo estoy poniendo el anterior ¿cómo era? claro lo que les comentaba ¿no? acá tengo que cambiar alfil y después de pegar el jaque en alcuando el muy zapallito lo hizo al revés bueno uno más uno más y no les pido más voy a hacer el táctico de hoy ¿qué es esto? está regalado muchachos venimos a casa desde preciso jaque que veo, jaque que doy, no pasa naranja, acá se dejó la fila última eh... bueno acá hay maté con la otra torretiña, el maté el ahogo bueno acá me voy con el rey a comer el peón y se va pente ¿verdad? bueno acá, este, la torre está en el aire, vamos a aprovecharla ¿qué pasa acá? mate, la kiki eh... torre acá debe ser buena eh... acá ¿qué pasa? hay muchos jaques pero primero voy a sacar la dama antes de comerme la torre eh... bueno el mate que ya es ultra conocido ya a esta altura lo vemos hasta en la sopa bueno, esa torre que estaba protegida por esa pieza ¿qué pasa acá? la torre entra al fondo y aquí... ah, opa, epa, epa, mire más la diagonal, es por este lado, era por este lado había mirado la diagonal, el mar y bajó a la torre G1 eh... ¿qué pasa acá? peón por y queda el alfil tocado y la torre, el caballo clavado ahí va, ahí toca, me imagino que es esto y le estamos dando este famoso martes de morfi, ¿verdad? noturno de las negras, bueno, dos cabezes de mate como dije anteriormente, lo vemos hasta en la sopa desviación para llevarnos el caballito ese caballito está ahí medio clavadito ¿qué pasa acá? torre 3 y... torre 3 se va y... acá, 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 acá... sí, acá eh... bueno, vení pa' casa... ahí la lucha a, 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 a... como ir a RNS por apuraditos bueno, se va Pepe, se va Pepe, dije, se va Pepe eh... jaque descubierto, bueno, tengo que bloquear, no tengo más remedio y ahora, supongo yo que hay que hacer cualquier jugada, sacar el rey imagino yo, torre F6, torre I, no, torre por caballo que toca el alfil, más fácil hay como de Morenesi, acá hay un doblete, vení pa' casa por acá estoy, jaque, tengo que comer, esto hay que comerlo, y esto hay que comer o sea, comer todo lo que se ponía enfrente eh... bueno, iban a quedar dos pesos en el aire la punta de la jaque, supongo que acá y... que... ahora sí, no, pataje doble de pa' casa, ya está espaciarme el tiempo, acá hay una clavadita no lo puedo comer, jaque en P5 oh, 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 uh, se me complicó acá, che qué posición jodida torre 8, no sirve de nada ay, descubierto, José, descubierto qué barbaridad, contigo bueno, me imagino que hay que ir por la cabeza de ese rey ay, por qué no me comí el alfil con jaque, la pregunta del millón, ¿no? cómo estamos acá ay, 25, no pude pasar de los 26 bueno, a seguir entrenando, no queda otro bueno, gracias, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y síganme, deben seguir al Twitch les mando un abrazo grande, que terminen lindo chau chau